¡Vamos, Marielena! ¡Te queremos, Marielena! ¡Te queremos, Marielena! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Marielena! ¡Te queremos! Ya nos vamos de vacación. ¡Ay, ya estamos de vacación! ¡Holga sana! ¡Ay, no, Manny! Es el Cristian el que siempre me pone así. Bueno, a mí no, a la muñeca. Vamos a hacer huevos reales el día de hoy. Y bueno, ¿qué necesitamos? Pura yema. Pura yema. Ok, pura yema. Es una receta muy de la colonia, ¿no? De la época, de la colonia. Exactamente. Y se hacía en los conventos. Exacto. Este, ustedes hicieron unas galletitas y unos cupcakes. Cakes, unas mantecadas realmente. Pero, este es para adultos, ¿eh? Porque el almíbar, el... ¿La mielecita? La mielecita lleva roma. Ok, ok, perfecto. O sea, hay que dejarles a los señores algo. Algo, exactamente. Me parece muy bueno. Ok, vamos a empezar por... Se ponen las yemas. Es según. Mira, se pueden hacer en estos moldes rectangulares. Ajá. Pero yo tengo la curiosidad de hacerlos en estos que son en la forma de huevito. Ah, muy bien. Mira tú. Nosotros buscando forma de huevito ayer, volviéndonos locos y Marielena los trae al programa y nos está haciendo con cartoncitos en esos computadores. Me parece maravilloso. Entonces, está. Pero si no tiene uno de estos monerías que yo me encargo de andar comprando no sé en dónde. Ajá. En Japón, o sea, en Japón nada más. Pero aquí también hay unas charolas así que en forma de huevo, que es el que yo usé para esta otra, para cuando ya los hice. Ok, perfecto. Muy bien. Este, y a mí me gusta porque es el huevo real. El huevo real. Ok. Y, pero generalmente si no tienes eso, lo pones en un molde de este tipo, por ejemplo, en este rectangular de... De refractario, exactamente, exactamente. Entonces, lo enmantequillas muy bien, bastante bien y lo enharinas. Esto también así está. Vean. Enharinado. Ok. Engrasado y enharinado. Muy bien. Entonces, y se pone a baño María. Perfecto. Y por eso tenemos ahí nuestra agua. Agua hirviendo, ya está. Muy bien. Entonces, ya vamos a trabajar esto. Ok. Y te vas a sorprender. ¿Cuántas yemas? Son dos, cuatro, seis yemas. Ahorita, porque son seis, es una yema por molde. Muy bien. Ok, perfecto. Y seguimos platicando. Ah, sí, ¿y ya? Estábamos platicando. Cuéntame la bolsita, Marielena. Cuando, cuando, no. Mientras está haciendo eso y se hornea, se hornea en un horno, baño María, sea, doscientos grados centígrados, tu horno es Fahrenheit. Para Fahrenheit son cuatrocientos más o menos. Son más o menos, no, trescientos setenta y cinco, doscientos grados centígrados. Doscientos grados centígrados. Doscientos grados centígrados, perfecto. Doscientos grados centígrados. Porque hay que ser hincapié de que sea... Hay que ser hincapié, Fahrenheit o grados centígrados. Exactamente, es diferente completamente. Hay unas estufas que no tienen nada. Ahora resulta que también los señores que hacen horno le ponen uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso no se vale. Y entonces, temperatura, yo siempre digo que temperatura media más o menos. Yo les recomiendo termómetro de horno. Así es, es lo más seguro, ¿eh? Es lo más seguro y lo ponen adentro del horno y el horno, el termómetro les da la temperatura exacta que tiene su horno. Muy bien. Bueno, mira, yo pedí ese tazón porque así se está viendo. Tú dices que nada más las puras yemas. Unas yemas. Unas puras yemas está batiéndose ahí. Hasta que espongen bien. Hasta que espongen y se ponen en los moldes. ¿Y se ponen así ya nada más? Sí. ¡Guau! Mientras se hornean, yo pongo un litro de agua. Ajá. Buenas, buenas. ¿Quieres que te la ponga ya? No, todavía no, mi vida. Por eso si no se me derrita. Ah, muy bien. Entonces, pongo un litro de agua, medio kilo de azúcar, unas buenas rajas de canela, 150 gramos de pasitas y almendras para adornar. Ah, claro. Pongo las pasitas, la uva pasa en el jarabito para que se suavicen y se esponjen. Esponjaditas. Muy bien. Esponjaditas. Pero a la hora que ya que se enfría ese jarabe o esa miel, se bañan. Ah, y atrás tiene todo, Marielena. Así es, o sorprice, sorprice. Aquí está esto. Y acá están los huevitos reales. ¡Ay, aquí están los huevos reales! Ahí están. Teníamos la sorpresa, mamí. Mira, qué hermosos están. Mira, entonces hacemos esto. Como es para señores y personas adultas, le ponemos un generosidad. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces le vamos a dar una vueltecita. Aquí te pusiste, entonces es un litro de agua. Un litro de agua, medio litro, medio kilo de azúcar. Medio kilo de azúcar. Y unas buenas rajas de canela. Muchas canelas, bastante canela para que esté muy perfumado, muy bien. Muy agradable. ¿Y cuánto de pasitas? 150 gramos. 150 gramos de pasitas. Ahora mira. ¿Lo pusiste a hervir? Lo puse a hervir como 20 minutos. 20 minutos. Le quitamos las rajas de canela para que puedan uno este... Porque yo aquí las voy quitando, yo sé si quieres. Bueno, si tú le quitas esto, yo termino de aquí. Exactamente, yo te quito esas rajas de canela. Ahí están. Las rajitas para afuera. Rajitas para afuera. Muy bien, que no las quiere Mariana. Mira. A ver. Ah, ya esponjaron. Podemos ver la textura que tiene Pepillo. ¿Ya ves? Perfecto. Podemos hacer esto o no. Se puede hacer esto. Lo que prefieras, Daniela. A mí me gusta hacerlo para que el televidente lo vea. Lo vea. Ah, muy bien. Con singular. Que es muy sencillo, ¿no? Muy bien. Son seis yemas y seis moldecitos, ¿ok? Punto. Ajá. Ah, mira, lo va a vertir. A vertir. A ver. Se va a verter. 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 ¿No es verter? Verter. Verter. Es una palabra que yo simplemente digo como que es verter, ¿no? Es verter. Va a verter. Bueno, se coloca. Se coloca. Más fácil. Se pone, pues, ahí. Ahí se vacía. Yo me quería ver muy nice. ¿Me puedo comer una almendra? Claro, las que quieras. Seis, se ven. Acuérdate que tiene uno que tomar siete almendras para que te funcione, para la memoria y para que, bueno, te vuelves una maravilla con las almendras. Me encanta saber. Están blanqueadas y tostadas. Claro. Las puse en un comal porque acuérdate que antiguamente no había tantas modernidades como ahora, ¿no? ¿Qué tal, verdad? Se hacían en comalito, en... Sus mañas, buscaban todo en... Sí, claro. Era lo que platicamos María Elena y yo, que si la vida de esas mujeres hubiera, sería fácil en aquella época. No, nada fácil, fíjate, nada fácil. No. Pero se mantenían, pues, que también no tenían muchas cosas que hacer, más que ya tomar el tecito o el café con las amigas. ¿Y cocinar, Manny? No, mi vida. ¿No? Algunas señoras se reunían, pero generalmente estaban muy limitadas, mis hijos. ¿Ah, sí? ¿No las dejaban salir tantos? ¡Malos hombres! Por eso a mí caen mal. Ustedes, a mí... Fíjate que a mí me caen muy bien. ¿No? No, para nada. No, los que nos están viendo, sí. Yo digo el staff. Ay, no. Bueno, entonces ya le ponemos agüita caliente y lo metemos al horno. Al horno. Ahí estamos viendo cómo le va a poner. Bien. Le vamos a quitar uno para que... Para que queden perfectos. No vaya a ser que se me bañe. Exactamente. Y lo vamos a hornear a una temperatura de... 200 grados centígrados o 375 Fahrenheit. Fahrenheit. Ok, perfecto. Ahora sí lo vamos a poner acá. Ahora sí. Y al horno, mi vida. Y al horno. Ok, con cuidado, las harán que vas a huir bien. Aquí ya, fíjate nada más, la magia de la televisión ya están. Ya están listos. Me encanta la idea. Y el chiste es remojarlos en ese... Bañarlos. Bañarlos. Así con mucha generosidad. Ah, ok. Ya está perfumado con el ron, este jarabe. Esta mielesita. Es delicia. Bueno, no te preocupes. No pasa nada. Está buenísimo. Qué rico. Y el chiste es que como quedan como una esponjita, los va... Van a chupar la mielecita. Deliciosa. Y ay, Dios mío. Te van a cargar. Qué delicia. Ay, mi querida, como siempre es un placer tenerte. Y muchísimas gracias por compartir esas ricas recetas aquí en Cocinemos Juntos. A la gente les va a encantar. Todo lo que estamos haciendo es como a base de huevo. Estamos en la Semana de Pascua. Perdón, la Semana Santa. Y vamos a ir a un corte comercial sin antes a decirle muchísimas gracias, mi querida Mariana. Gracias. ¿Cuánto tiempo nos vamos a dejar aquí remojando? Hasta que ambeban. Hasta que se lo beba. Absorbe el huevo real absolutamente todo ese almíbarito. Es que eran deliciosos. Vamos a ir a un corte comercial y más adelante voy a hacer unos huevos endiablados. No se vayan. Esto es... ¡Cocinemos Juntos! Muy bien. ¡Ay, las almendras! ¡Está poniendo las almendras!